María, dulce nombre, María, dulce amor. María, dulce nombre, María, dulce amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto, María. María, madre de amor, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto, María. María, madre de amor, María, dulce nombre. María, dulce amor, María, dulce nombre. María, dulce amor, llévanos a tu Hijo, llévanos a tu Hijo. Jesús, nuestro Señor, llévanos a tu Hijo, llévanos a tu Hijo. María, madre de amor, María, madre de amor.